Soy Gualtira Inerio, voy a ser regidora para trabajar por la juventud de Villahermosa. En la boleta B, vota Morado por Félix Morla y por mí. Con Daniel y Félix Morla, Villahermosa avance. El pueblo repita, con Félix ganamos. Estamos ganando. Con Félix ganamos. Estamos ganando. Sigue el avance. Sigue Félix Morla en Villahermosa. Estamos ganando.